Akane es la prometida oficial de Ranma Saotume y la protagonista femenina de la serie. Es quien desde el capítulo 1 comparte con él todas las aventuras de esta divertida serie de anime. En un principio ella no acepta la decisión de su padre de comprometerla con Ranma, pero poco a poco van enamorando. Hace poco en el canal hice un video en donde hablé de las prometidas oficiales de Ranma. Y haciendo ese video que dejaré por aquí arriba, pensé en hacer este. Donde te mencionaré los pretendientes que consigue la popular y bella Akane Tendo en el transcurso de toda esta serie. Akane no tuvo ninguna relación amorosa con alguien que no fuera Ranma, pero tuvo varios enamorados que intentaron conquistarla de manera constante. Y ya que se dijo todo esto, comencemos con el video de hoy. En un principio Akane está enamorada del Dr. Topu. Hace mucho que ya no vienes, ya no te lastimas. Quien es un médico desde pequeña y como siempre sintió que él quería protegerla, poco a poco se enamoró de él. Pero el Dr. solo tiene ojos para su hermana Kazumi, cosa que después más adelante en la serie Akane termina entendiendo. Además de eso se enamora de Ranma. Ranma es su primer pretendiente. Es su novio y en un principio ella no soporta a Ranma. Pero después poco a poco va entendiendo su forma de ser y se enamora de él. Lo conoce cuando Ranma y Gemma visitan la casa de los Tendo y su familia decide que ella será su pretendiente. Van a la misma escuela y es ahí donde se desarrollan muchísimas de sus aventuras. Cosa que le permite conocerse y poco a poco compartir. Ya se retrasó demasiado. Supongo que no vendrá, habrá cambiado de parecer. En el manga casi logran casarse. Cosa que ella había aceptado de manera sincera. Porque aunque sea de manera tímida, a diferencia de Ranma, ella sí acepta sus sentimientos hacia él. No pienso perderte tan fácilmente. Te equivocas si crees que lo haré. Tatewaki Kuno es el segundo que vamos a mencionar aquí, como un fiel y persistente pretendiente de Akane Tendo. Su nombre es Tatewaki pero todos lo llaman y lo conocen más por su apellido. Kuno es muy popular en la escuela Furinkan. Es un estudiante del último año que estudia con Naviki, una de las hermanas de Akane. Además de ser el capitán del club de Kendo y el hijo del director, es millonario y uno de los personajes más graciosos de toda la serie. Kuno está interesado en Akane desde el principio, porque la vio crecer en la escuela. Y fue él quien emitió un decreto que decía que para salir con Akane tenías que derrotarla en combate. Si quieres salir con Akane, va a tener que derrotarla en combate. Solo así podrá tener derecho a solicitar una cita con ella. Cosa por la cual, todas las mañanas, Akane tiene que derrotar en combate a un gran número de estudiantes de la escuela. Kuno también se enamora de la chica Ranma y se pasa la serie completa obsesionado con las dos. Ah, vaya, así que las dos están locas por mí. El tercer pretendiente es Ryoga Hibiki, el rival eterno de Ranma y a la vez uno de sus mejores amigos. Conoce a Akane en uno de sus tantos desafíos con Ranma. Y más adelante, Akane, sin saber que se trata de él en su forma maldita, un celdito negro, lo adopta y le pone el nombre de Pechang. Akane le da mucho amor y cuidados que hacen que él termine enamorándose perdidamente de ella. Aunque Akane, cuando él está en su forma humana, lo trata normal como un amigo de Ranma. El sueño más grande de Ryoga es que Akane se entere de su maldición, o bien curarse, pero que lo acepte y se enamore de él. Pero aparte de sus razones personales, quiere acabar con Ranma para así tener el camino libre con Akane. Akane, por favor cásate conmigo. Ryoga... Y estos son los principales pretendientes de Akane en la serie. Aunque también vamos a hacer una mención especial a Gozunku, que tiene algunos capítulos en donde sueña con ser el novio de Akane. Y sé que hay algunos más por ahí, en las ovas, en los mangas, en las películas, pero estos son los principales y los más relevantes. ¿Cuál te parece mejor novio para Akane? ¿Cuál te parece más divertido? ¿O cuál de estos personajes te hizo reír más de una vez? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta. Comparte y activa la campanita para recibir las notificaciones cuando yo suba nuevos videos. Sígueme en mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!